Desde hoy, tengo buenas noticias para ustedes, desde hoy Renfe avisará con un SMS de las incidencias en Barcelona. Vaya tráfico de SMS. Al ser un servicio de Renfe, los mensajes puede que lleguen con un poco de retraso. Ahora están llegando ya los avisos, me tengo por aquí el móvil, de que se acaba de abrir el AVE en Madrid-Sevilla. Vamos a preguntarles algo a ver si el sistema funciona, ¿vale? Tú mandas a Renfe y ellos te informan. Por ejemplo, ¿cuándo llegará el AVE a Barcelona? Enviar. Joder, qué rápido han contestado. Dice, el AVE llegará a Barcelona en diciembre. Otro. Dice, perdón, llegará en abril. ¿Cómo está el buzón? Otro. Dice, quería decir en abril del 2010 que es que hay un problemilla. Otro. Oye, que si tienes prisa, pilla el avión, porque nos vamos a plantar en 2012. Joder. Qué pesado, ¿no? Soy una máquina. ¿Pero qué haces esta noche? Qué pesado, ¿eh? ¿Por qué me haces esto? No podrás destruirme. Cabrón. Cabrón. Aplausos. 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 Soy inmortal. ¿Tienes ya tu tarifa inmortal? Dice que es inmortal. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tú estás por encima de esto, hombre. ¿Qué? Que estás por encima de esto. Me he puesto nerviosa, me ha picado. Tú a lo tuyo, tranquilo. No, no, estoy bien. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. ¿Seguro, eh? Sí, sí, sí. Hombre, va. Ya está, ya está. Trabaja. Es que me decía que era inmortal. A mí no me vacila un móvil, ¿me entiendes? Bueno, vacila un ser humano, pero un móvil no. Bueno, va. Ya está. Venga. Sí, sí, sí. Y ahora está.